La constitución es clara, las acciones de protección pueden presentarse cuando existe vulneración de derechos constitucionales, si se provoca un daño grave o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación, en tanto que las medidas cautelares proceden con el objeto de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de violación de un derecho. Estos recursos pueden ser conocidos y resueltos por jueces de cualquier nivel, en cualquier jurisdicción del territorio nacional. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Zaquizela, ha dicho públicamente que es necesario poner límites, pues concluye que desde la política se ha echado mano en exceso de este tipo de recursos. Ciertamente trae problemas y esta falta de definición, de limitaciones, puede provocar insulidad jurídica. Y los ejemplos sobran. Para evitar ser removidos de sus cargos, el exalcalde Jorge Yunda, la expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Sofía Almeida, presentaron este tipo de recursos. Almeida, por ejemplo, lo hizo en el Cantón San Borondón, provincia del Guayas. En tanto que, en otro caso, en Babaoyo, provincia de Los Ríos, se aceptaron medidas cautelares en favor del vocal de la Judicatura, Fausto Murillo, cuando fue removido. El actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, así como la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Iori, han hecho también uso del sistema de garantías constitucionales para mantenerse en sus puestos. Lamentablemente, ese olfato de los políticos en instrumentos que están para proteger a los ciudadanos, cuando en verdad hay una violación de derechos, lo utilizan de herramienta o para quedarse en el cargo, para fungir de víctimas cuando no lo son. La Corte Nacional de Justicia, en pleno, ha solicitado una reunión con los magistrados de la Corte Constitucional, con el objetivo de plantear reformas que permitan al menos poner un alto al uso excesivo de este tipo de recursos. Una de las propuestas de la Corte Nacional es que en cada provincia haya juzgados especializados en garantías constitucionales. La idea ha adelantado su titular, es evitar la politización de la justicia o viceversa, la judicialización de la política. El encuentro aún no tiene fecha. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El encuentro aún no tiene fecha.